Cante, el siguiente objetivo del PSG. El conjunto francés quiere hacerse con los servicios de N'Golo Cante de cara a la próxima temporada. El club hará todo lo necesario para poder cuadrar el fair play financiero, y firmar al centrocampista galo. Al PSG parece preocuparle poco el control de la UEFA sobre sus cuentas. La directiva pretende hacer un gran desembolso para poder firmar a una de las sensaciones del Mundial de Rusia y de su selección. La idea del cuadro galo es ofrecer al Chelsea a Adrien Rabiot, que no entra en los planes de Thomas Tuchel. El futbolista disputó 50 partidos la pasada temporada a las órdenes de Unai Emery. Sin embargo, el club lo tiene claro, al que quiere es a Cante, sí o sí. Tal y como informa, L'Equipe, el cuadro de París hará un tremendo esfuerzo para poder hacerse con sus servicios. Uno de ellos será ajustarse a las medidas del fair play financiero, incluso con su fichaje, el precio será otro escollo más para la directiva. El equipo británico tasó al centrocampista en 110 millones de euros, una cifra altísima para un conjunto que ya se desembolsó más de 400 kilos, el curso pasado. El jugador, por su parte, no se pronunciará sobre su futuro hasta que acabe su andadura en la Copa del Mundo, Didier de Champs y los suyos siguen vivos en la competición y se enfrentarán en cuartos ante la selección uruguaya.